El día de hoy queremos que nos acompañen a celebrarle los tres mesesitos a nuestro bebé Dios mío, qué emoción, ya ve, nuestro bebé está súper grande, o sea, está creciendo, mejor dicho, ay no Está dormidito, vea, cuando uno necesita que esté despierto, no está despierto Así que quédense hasta el final del video y no se lo pierdan para que vean cómo se lo vamos a celebrar Como ustedes lo notaron, Noah está dormido, vea, todo lo que había cansado, se quedó dormido Pero lo teníamos que despertar para poder celebrarle sus tres mesesitos Y vea, el hombre a Jackie se estaba desperezando y Camille ya le iba a colocar el pañito frío Y vea, al hombre no le gusta que lo despierten A él le da durísimo que lo despierten Y bueno, por este lado ya a Camille le había colocado su mochito, estaba estrenando Obviamente, y miren este buzo también tan bonito que le compramos La verdad, me encanta este bucito también como le quedó Por este lado, Camille procedió a echarle también su locioncita para que oliera riquísimo Obviamente, porque ellos tienen chale rico Y Camille lo cargó para que se calmara porque estaba llorando duro Estas son las bombas que hemos utilizado para poder decorarle Y aquí ya estábamos listos al pollo Ya aquí yo ya había dado el bolso, ya no estaba peinadito, ya estaba listo Camille lo cambió y vea, miren cómo él mira la cámara O sea, él ya sabe que uno está grande y va por ahí caíte y me cae ese aro Bueno, aquí fuimos saliendo rápidamente Por este lado ya íbamos saliendo en el carro y miren, miren cómo está hermoso y goto Malizioso cachetote, Dios mío, yo me mero y amor Dios mío, miren, igualito a mí Es obviamente que se parece más a mí que a la mamá Luego llegamos a una panadería para comprarle una torta Y aquí ya estábamos mirando a ver en qué lugar nos acomodábamos Pero dijimos, bueno, en este lugar porque está como más solito Y se miraba como más tranquilito y casi no había muchas personas por ahí Así que yo cogí y puse el aro ahí, tiré el bolso, mejor dicho, y empecé a acomodar Nosotros trajimos esta cobija como para obviamente sentarnos encima de la cobija Y no sentarnos en el pasto Porque el niño obviamente no la vamos a colocar en el pasto También utilicé esta cobija de Noa que es súper gruesa para acostarlo ahí para que queden bien las fotos Rápidamente Cami se sentó y le dije, ayúdeme a inflar las bombas Para que no nos fuera a coger la noche porque se notaba que estaba cubreciéndose Así que Cami puso a Noa ahí en el suelo y yo rápidamente cogí las bombas y bueno, empezamos a inflar Solo compramos dos colores de bombas que fue el dorado y el blanco Porque el dorado pues me gusta bastante y el blanco también se nota bastante bien Así que bueno, esos fueron los únicos dos colores Que compramos para la decoración de las fotos que les vamos a sacar a Noa Probamos el número como ustedes pueden ver porque el número si no puede faltar Y Cami estaba bregando para poder inflar ese número Pero la verdad, nada que podía inflar ese número Así que lo cogí yo Y le apreté un poquito por donde le entraba el aire Y la verdad yo no sabía inflar estas cosas Pero yo nada más le apreté un poquito y le eché bastante aire Y eso empezó a entrarle el aire Como ustedes ven, aquí ya casi ya estaba terminando de inflarlo La verdad eso había que meterle harto aire hasta que por fin vean Lo inflé y miren como quedó bonito el número 3 O sea que aquí estábamos pensando a la misma vez Cómo es que le íbamos a sacar esta foto Porque la verdad solo andábamos nosotros dos Para poderle sacar esa foto a Noa Y así es como estaba quedando la decoración Pues allí nos tocaba ingeniarnosla para poderle sacar una buena fotito a Noa Porque obviamente queremos tener el recuerdo de sus primeros 3 meses Porque ya mi muchacho está todo grandote Y aquí empecé yo a sacarle las fotos con el teléfono Y esta fue la primera foto, miren como ya estaba quedando Pues en realidad esta era la primera foto Así que no estaba quedando tan bien Pero aquí yo estaba intentando sacarle una super foto Pero miren que bella ese muchacho O sea Noa está súper grande, está creciendo Mejor dicho ya va a pesar 8000 libras O no sé cuánto es eso Pero mírenlo, o sea una belleza de niño Bueno yo aquí bregando con estas bombas Pero miren como estaban quedando las fotos Y esas bombas se querían ir Y ese número puso a correr a Emma Bueno ya por aquí Estábamos intentando tomarles otras fotitos Y miren como estaba quedando hermoso Mi príncipe, la verdad mi príncipe Un chocorramito pero bien hechecito Sí mi amor Bueno seguían las fotos en familia Claramente Aquí yo bregando con ese número y esta bomba Ustedes ni saben Todos los que nos tocó tropelear con ese viento Como nosotros vivimos en esas unidades así Pentea demasiado Y miren como estaban quedando las fotos Yo dije Noa miren, miren, miren Y fue a la primera mi amor Miren como quedaron estas fotos La verdad me encantaron Amores les cuento Fue algo súper sencillo No fue mucho Pero lo hicimos con todo el amor para nuestro hijo Miren como estaban quedando esas fotos De hermoso O sea me encantaron Me encantaron Ustedes saben que lo sencillo Es lo más lindo que podía ver Y obviamente seguíamos con la foto Celebrando los tres meses De nuestro hermoso príncipe Que es lo más valioso Que nos llegó a nuestra vida La verdad mi hijo Nuestro hijo nos cambió La vida totalmente Aquí la había abasteciado Porque ya tenía el sueño de su vida Yo también ya estaba Pero cansada de tomarme foto Así que ya proseguí a aprender La chispita Mi amor Obviamente lejos del baby Porque eso quema Miren como Emma lo estaba aprendiendo La verdad creo que Emma Tenía un poco de nervios Pensando que eso lo iba a quemar Y hasta que fue Ay yo no a mirar Pero no a no quería mirar Porque ya estaba como estresando Hasta que otra foto Y fua Esa foto quedó Fue bella amor Chisqueque Y ya a comer A disfrutar de la delicia Amores espero que les haya gustado Lo hicimos con muchísimo amor Estén pendientes a nuestros Y sagran Y no se pierdan de nada Y no olviden seguirnos Bye